Bienvenidos a Xenomenoide Estamos aquí en nuestro especial de terror David, ¿de qué año es este juego? 2014 Así es Ay, no mames, eres un pinche erudito Eructito Tienes un erudito Eructito Eres bien putito Y yo, Mario, y vamos a jugar Vamos a jugar Ticel Jugable Bye, Guillermo del Toro Silent Hills ¿A quién? Pero a ver, ¿por qué se llama así? Porque lo que hace es simple No sé, aguanta, aguanta Pausa ¿Un teaser de qué o qué? Es un teaser de Silent Hills Un juego que iba a ser de Kideo Que iba a ser, pero no Que iba a ser como el amor de ella Y yo me estaba bien emocionado Porque me voy a meter en este mame de hacer juegos Y es de mis sueños ¿Leíste que decía? Sí, que lo único Lo único que soy yo Soy yo Y lo único que no pude ser No será Que era solo un juego La niña fue hallada con un tiro A quemarropa en un pecho La madre, que recibió un tiro en el abdomen Estaba embarazada Los policías que llegaron a la escena Luego de que los vecinos llamaran Encontraron al padre en su auto Escuchando la radio No mames, ¿esa noticia de cuándo es? ¿Por qué se está dando cabezas? De coacalco, ¿no? Esa pinche suena algo por ese pedo, güey No mames Que no mames O sea, ¿por qué tengo que irme por el lado donde se ve feo, güey? En esa casa se estaba golpeando con todas las puertas, droga Es que no mames Quiere que vaya por el lugar feo En vez de poder salir por el frente, güey Ahí están las fotos de tus papás ¿Entonces yo quién soy? Nada, entonces yo trataba de encontrar algo Romper algo o algo así Eso no es lo mal que sea David está un poquito enfermo de la pancita No mames Ya me estoy golpeando con todo y no puedo abrir ninguna Mira ahí, la puerta está haciendo como un ruidillo ¿No puedes abrirla? Ahí, güey Verga, no mames Yo también puedo empujarla, perro Ponte a su lado del derecho Con verga, una... No mames Mata la cucarada Qué puto asco Si no vuela, no me da miedo Mata la cucarada Ah, perro, está encerrado, eh ¿Qué tan similar va a ser Death Stranding a este man? No, dicen que... No, no tiene nada que ver Death Stranding Pero ¿Quién dice? El señor que gima El señor que rima, dice El señor que el rapero Exacto El señor que rima lo dice Verga, no mames Ahora sí el baño se abrió No es cierto No, vergas, no Pues no Está cerrado Esa puerta está blindada No, fue un chiflón Fue un chiflón No, verga No, no mames Pura cagada ahí adentro Mira, no me hacen caso las cucarachas ¿Qué? No mames, no entres Ay, perro No mames, te chilló la ardilla Ahí hay alguien, ¿viste? Una mano, una... No mames Para ser justo, no vi la cara Pero sí vi la manita Y tiene una pinche manicura Disculpe, me estoy cagando ¿A qué huele? Pues la neta, no estuvo tan buena la peda entonces No mames, aquí es meché, güey Y así como bebé Pues a la señora No mames La desgarraste, está sufriendo Señora, ¿está bien? Señor Señor Don Macanas, te dicen Guácala No mames Ay, también También a mí me duele Pariendo Estuviste nueve meses, jetón Yo también me arrepiento De haberme la tirado, señor Pero déme las llaves para salir Es que, en serio ¿Por qué no me puedo aventar por la ventana? Chin, que se madre Había agarrado ya algo con que salirme, güey Dijo, no, esto está demasiado Demasiado raro, Kojima ¿Qué pasa? Queremos algo más familiar Mira, mira, hazme esto que estás haciendo Pero en Battle Royale Dicen, no, no tienes un No tienes una modalidad Un Battle Royale de coca No tienes una modalidad Battle Royale Para enganchar a la chaviza, ¿no? Puedes leerla Yo siempre esperaré Yo siempre esperaré Estos vergas a mí Rica 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 Ah, no mames Ah, no mames Ya salió la señora Y ya te apagó la luz del fondo Tú corre ¡Corre! ¡Corre al fondo! No, 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 no A ver, primero ve atrás Que no haya nadie Porque siempre pasa eso Verga, no mames No, mejor no voltees atrás Ni tipes Vete a la esquina Mira ¿Puedo morir en este juego? Sí Ah, ok No mames, yo ya estoy ya muerto en este juego Está atrás de ti No mames Está atrás de ti No mames No mames Está atrás de ti No mames No mames No, la señora dice que no No, estoy atrás de ti No mames A la verga me voy A la verga, a la verga No, no pasó nada Cuando escuchas ese llanto Intenta no voltear hacia atrás Y no ver hacia el frente Intenta ver hacia abajo Ah, no mames Ay, güey Ya puedes pasar Sí, porque ya se abrió de par en par Gracias Ya me estaba Ya me estaba ganando Ahí está, ahí está la lamparita Ah, no mames Uy, güey Ah, la verga Ok, ok, ok Creo que a alguien no le gustan las cucarachas A mí me cagan, me cagan Ay, güey Mira, ahí están las ¿Qué me comí, güey? Hola, mamá Mira, se desmierdó Cagué una Mira, mira, aguanta, aguanta Aguanta, me quiere decir algo Yo te amo Yo te amo Mira su pancita Y de ahí es donde se ve la filia de Kojima con los fetos Ah, sí, también en el nuevo, ¿no? En el tránsito Ay No mames Ponle una silla Ponle una... ¡Métete a la bañera! No puedo saltar No puedo saltar No mames Quedan shoulders Patrocírenlos No se puede confiar en el agua del grifo Eh... Bueno Ve al grifo, ve al grifo ¡No! Me dijo que no vaya al grifo Pero es que en estos juegos tienes que ir a donde te dicen que no vaya Pues por eso mueren Ajá, eso No, vete al teléfono y marca eso No me ha pasado nada, María Está respirando en tu oído, cabrón Va a ser justo... ¡Ese eres tú! ¡No! Ese eres tú y por cierto, deja de la mera La deja de la mera ¡Ese está respirando ahí al lado! No mames, traes a Darth Vader ahí en la oreja No voltees ni hacia arriba Hay veces... Se puso igualito porque ahí no hiciste nada Hay veces donde hay que hacer un hombre Y voltear a los lados A los lados Al otro, al final del cuarto Ah, ya De ese pasillo No pasó nada ¡Aaah! 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 Esto no es un secreto, todos estamos orinados ¿Por qué? ¿Por qué siempre está atrás de mí? ¿No tiene algo que hacer? ¡Aaah! 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 ¡Teiziniendo qué chingados! Teen organized Leímos que hacer un говорить A Kojima, porque no subimos qué pedo A Kojima leímos qué pedo que esperamos que hacer ¡Y ya! ¡Somos idiotas! Digo ¡Ay! ¡Eson idiotas! Me dice Keila el retrato de la señora De hecho, yo voy a exhortarlos a que me quiten el título de Robin Porque yo estaba mamando tanto con el retrato Que nos atoramos porque no hicimos algo en el retrato Apretar X, X Y ya, tenías que agujerarle el ojo a la señora Si alguien ha visto a Serbian Film, creo que esto les tomará Niño Le están dando una vergüenza Miki, Miki Coño, Miki, abre la puerta Ya vete, vete Vete, ya, déjame Verga, no mames Oigan, me pude verla Se metió un cuervo Oigan, ya Oigan, yo no fui Me la van a cobrar Me la van a cobrar Ahí hay un texto Graffiti, el graffiti Dice Can you hear them calling to me from Ya te estás soplando en la boca Puedo escucharlos llamándome Al teléfono, ¿no? No, llamándome, nada más No, no funciona así No mames ¿Qué es ese sonido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no mames No mames El antro está en la casa Solo es una luz Color sangre Cuando no estaba antes Alguien se le... No mames Alguien se le estaba haciendo Alguien se le está como... Dejó a medio de subir su refri Se les olvida Después de asesinar a su familia El padre se va con una magia Que ellos tenían el galán Uy, güey Uy, güey No, no es sangre, es vómito Oh, no es sangre Oh, caca Ay, no, yo ahí ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? La verga No mames No mames ¿A quién están cogiendo? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Ay, por favor No, es que algo no hiciste Acércate No sé No sé Yo sí, yo sí Creo que no sabes ¿Qué? No mames Algo está No mames No mames No mames No mames No mames No, no Salte del baño Salte del baño Ahora sí es lo de que te sople la nuca Ok Te dijiste que sabes que... Al letrero Al letrero que no sacó subtítulo Ajá Ajá Va al letrero, va al letrero Ah, mira, ahí está, ya ves, el Hello It's Me Ajá Ahí Tienes que ir otra vez más para llenar esa palabra Ah, ya ¿Cómo? Vas a la frase que está allá Como que vas a la frase y le robas una letra nada más para que se pase a la otra A la otra, a la otra muro Ajá, la que no subtitularon Esa, ¿ya viste? Hello there Ya dice él Ajá Se está volviendo español Ajá Ya te regresas Te regresas No te decías hell No, 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 no No, 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 no No, no, no Ve, ve, ve hacia el Hello, ve hacia el Hello Pero agachado corre A gatas A gatas From the LOL Live all legends Ya se rió el niño Ya se abrió la puerta Ya vete A la verga ¿Por qué no puedo correr, güey? Se está llevando al infierno Ay, güey Ay, güey Ah, eso está cu cabrón ¿Qué, qué verdad? ¡Saric! No, 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 no lo dejamos para el próximo Espirron, Espirron, Espirron Ah, no mames ¿Qué pedo? Exacto ¿Qué pedo? Es que ya vas en... Espirron, 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 Espirron Espirron ¡Vete al baño! Ay, vir... Ve al baño Me siento como en la película de Razerhead Voy a vomitar El que no haya la visto debía verla A mí me obligaron a verla No, a mí no me gusta ¿No han visto a Razerhead? ¿Debían verla? Más bien no han visto el baño ¿Alguien ha visto el baño? Ve al otro baño Aquí está el hoyo Aquí está el hoyo No pongas tu boca ahí Esto me recuerda a una película Llamada Scary Movie Donde... Ah, la chingada Cabrón esto Está muy duro tu botón La sociedad está totalmente pobre Les hablo a todas las personas buenas Y honorables A quienes les reportaron sus beneficios Les reportaron sus empleos Sindicato, sindicato Ustedes Ustedes saben qué hacer Este es el momento ¡Háganlo! Verga, el destripe ¿Qué está pasando? ¿Puedes ver hacia la bañera? No, el hecho es que no me veía hacia abajo Y no puedo ver hacia abajo A ver en el espejo ¿Ahora sí ya te ocurrió? Ya se va a ver ¿Entra al baño? A ver qué hay ahí No quiero ver Se despidieron Y tú el gasto Dos peños Ella tuvo que buscar un trabajo Ay, trabajar ¿No? Es pinche vida arruinada La engañó con el... La violaron Y tuvo el bebé No era de... No era tuyo No mames Hace exactamente 10 veces No mames Se metió gancho Por eso la mató El Razer Head No, no, no La mató con el bebé dentro de la pancita ¿Y eso es el bebé? Y ella tuvo que buscar un trabajo de medio tipo Y le gustaba cómo se veía en falda Ya no puedes correr El señor, el señor se ponía falda Ya no soy, ya no hago speedrun Ya no eres sano No, ya ¿Qué fue eso? Tu tele le llevó al yo Venga Los oigo Llamarme desde el puto infierno Le picas el ojo Ay, mira Ya es color plateado Ahora es muy raro Sí, papá Ay, güey ¿Qué está pasando? ¿Tu tele está mal? ¿O es parte del juego? ¿Es parte del juego que se ganchó en la vida? Sí Porque de hecho eres un cyborg No, tampoco te pongas así ¿Qué está pasando, David? ¿David? Ayuda Haz los 10 pasos Ya, ve 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 10 No Sal de mi cabeza Sal de mi cabeza ¡Qué pedo! Rompiste el juego ¿Qué pedo? Llamaré luego, dice en español Es parte del juego, ¿no? No sé ¡Es parte del juego! No mames, se apagó la consola Ok Ya nos divertimos mucho ¿Están seguros de que tú eres el único? Ese no es el final que yo recuerdo, David Creo que jugar esto con una Ouija no es bueno Creo que algo estamos haciendo más Yo trajo la Ouija ¿Quién trajo el feto y los ojos de gato? Ahora hazlo de los 10 pasos ¿Cómo te mamas hacer los 10 pasos? También no va a hacer los fucking 10 pasos Del teléfono a la radio Ok Algo se rió, ¿no? Alguien se rió Ah, no, son 12 campanadas que tienes que esperar, sí, sí Porque ya son las 12 Aguantan las 12 campanadas No quiero ver Aguantan las 12 campanadas Sí, pero no, da suelta porque está atrás de ti Señora Ya me quiero ir a casa De hecho yo creo que a estas alturas el perro se encontrará a la morra, eh Ya vete, déjalo Con el... El mame final ¿Y qué hacemos? Pues hay que ir... Rezar, wey, no mames ¿No has visto? Tu tele se puso amarillo, wey Talió un mensaje que decías Llamaré después Llamaré después Y cosas en japonés Hay que... Hay que buscar como que el bebé se ría tres veces Ya lo hicimos reír una vez Sí, ya es cierto Ya mucha comedia Ya se suscribió el culero Ok, lo logré Sabía que lo iba a lograr A ver y si... Es que el bebé es él Ahora si dan los 10 pasos Tal vez se le hacen los 10 pedos ¡Oh, que la chuca! Lo que tienen que conseguir es la risa del niño Con lo que sea que digan Ay, yo me hice un chiste bien bueno JARIT 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 No mames Aguantan, ¿se va a escuchar eso en el juego? Espero que sí Porque si no ya valió verga ¿Se rió? Sí Debiste estar ahí para verlo JARIT 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 Dijo no mames ¿Por qué te ríes bastardo? No tienes... No tienes... Tu vida Es un chiste en arameo Ah No mames ¿Lo viste? No mames No mames, wey ¿Qué pedo? No mames Córrele No mames Tranquilamente No mames No voltees atrás, wey Yo creo que tienes que quedarte ahí, ¿no? Voltea así, señor Bajas la mirada Ay, no mames No da tiempo bajar la mirada, wey Ya, ya señora Tal vez, es afrontar tus miedos e ir hacia la sombra a tenerlo así, con 10 pasos JARIT 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 1, 2 Pidupapa Y la cosa suena a rara Rara, rara JARIT JARIT Arriba A la izquierda Tras de ti Mira, ahí está, detrás de ti Quédate No mames, no mames Wey No, no quiero, wey Wey Es que se escucha más cabrón con el audífono, no? No me mames Te mames Ya se fue Por favor no me mates 10 pasos No quiero hacer tus 10 malditos pasos Ahí están campanas No te vayas a mover A algún lugar Te puedes caminar 10 pasos Ok, aquí No mames No mames Una rata No te vas No te vas Eso es todo cabrón ¿Qué fue eso? ¿Dónde está Dios maldito? ¿Dónde está tu Dios ahora? Ya, campanadas Uy wey No mames No mames No mames Corre No mames No mames No mames ¿Qué le pasa? Algo tocó mi culito ¿Qué lo que te dije? ¿Qué le pasa? Siento chocos No, ahorita Saca tu mano ¿Me acompañas? Vas a hacerlo de los 10 pasos, eh Ay, no me vuelvo a ir de prestex De pendejo ¿Paso? Me metí en ella No podemos terminar este puto demo No podemos terminar nuestro primer juego Ah, güey, güey, está vibrando Está vibrando esta verga El control está vibrando El sal no está con nosotros ¿Qué hacemos? No, está vibrando No mames, está vibrando Está vibrando Oh, Dios Wow, teléfono Vean, mueve el culo Ten pausa Después de meses intentándolo Llegamos a la cosa Tenemos barbas gigantes ahora Exacto, y caca Ni siquiera sabemos cómo lo logramos Todas las guías apestan Ten pausa ¿Qué pasó? Dice David que para resolver esto ¿Apretó todo lo que? Con el corazón Es con el corazón, exacto ¿Dónde está? Ha sido bien cogido Ya, ya Puerta ¿Se abrió? Vámonos a la verga Sí, eso sí Ve a ser eso tanto Al lugar menos seguro del mundo ¿Cómo que esto acabe? ¡Ey! ¡Ey! Créditos Y a la verga ¿A la verga? Qué bonito ver Mario Tu tele no está Bu... Cada día comía lo mismo Cada día comía lo mismo Se vestía igual Se sentaba delante Del mismo tipo de juego Sí, él era ese tipo Sarek, Sarek Era un fan de League of Legends Ni siquiera fue original En la manera de cómo hacerlo No estoy quejando Igual morirá de aburrimiento Me moría de aburrimiento También moría Pero, ¿sabes algo? Uff, Terminator Sí Y llevaré mis juguetes Mis nuevos juguetes 50 sombras de Grey Me hubiera interesado ver En cómo terminaba siendo este juego Pero iba a estar bien difícil Al parecer De hecho, sí ¿Y quién era este tipo? ¿Este personaje? Uff, plot ¿Has vivido tu vida sin este plot? Sí Hideo Kojima Una película de los hermanos Katsuki Una película Que te romperá los cojones Con personajes importantes Como... Memo del Toro Por favor, me llegan Y... Daryl Dixon Digo... Norman Reedus Y dos hermanos Juntos en... Silent Hill Por tus pujidos Nos cacharon Yo he visto ese video Silent Hill No, porque dice El silencio de las montañas No los silencios de las montañas El silencio de las montañas El silencio de las montañas Jajajaja Salgas fuera Y seguían sacados de onda Porque era como... Entonces, ¿cómo hago? Que sería por tercera vez el cabrón Es que además hay un chingo de teorías en internet Sobre los números del principio Sobre que la foto de la persona Es súper irrelevante Para acabar el teaser ¿Cuál es la... ¿Cuál es la teoría de los números del principio? Este... Sería cosa de asentarnos y platicar del tema Yo no sé Acabo de... Dentro de todo esto que hicimos Había videos sobre eso Ajá, bueno Acá mismo se acabamos, amigos Eso fue todo Que sí hay... Este... Los textos de cuando encuentras los cachos de fotos Son... Están creo en sueco Ya A la verga Vamos a subir Una escena de dos cojelones ¿Estas cocarachas están unidas? No, son cojelones O coge coge ¿Cómo se llama? Coge coge Bye a todos Muchas gracias por acompáñanos en esta serie que fue PT Y... Feliz Jame O sea, puto trabajando Y feliz cumpleaños Fideo Kojima Y feliz cumpleaños a... A mí A mí Ya No, ya Ya A la verga A la verga